Todo cabe en una caja sabiéndolo acomodar. Al menos es lo que piensa este emprendedor que viene al tanque por una ambiciosa caja llena de nuevas inversiones. Hola Charx, soy Camilo García, soy el CEO y cofundador de Qubik. Qubik nace de un programa que tenía un amigo al momento de importar la mercancía. Y al momento de recibir cada uno de esos paquetes, el proceso que tenían que medir cada uno de ellos, después de medirlo, ponían la información en un papelito. Y con eso era toda la información que tenían como para trazabilidad y demás de la mercancía. ¿Qué hicimos nosotros? Creamos una solución. Esta es nuestra primera solución, Qubik One, que lo que hacemos es medir. Pesar, leer códigos de barra, leer información que está impresa en el label y también encontrar imperfecciones en la carga. Con esto hemos creado casos de éxito en la industria propia con aerolíneas. Hemos logrado incrementar hasta 6 millones de dólares solamente midiendo bien la mercancía en sus aeropuertos. Actualmente estamos en una ronda seed series. Nuestro modelo de negocio consta de dos partes. El cliente paga un setup fee por la máquina como tal y después de eso empiezan a pagar una mensualidad. Nuestros setup fees van en un rango entre 2.000 dólares y 65.000 dólares por sistema. Y las mensualidades van entre 220 dólares y 2.500 dólares por sistema. En el 2020 facturamos 350.000 dólares, de los cuales eran 80% Colombia, 20% Estados Unidos. El año pasado facturamos casi 800.000 dólares, de los cuales fueron 80% Estados Unidos, 20% Latinoamérica. Y nuestro objetivo este año es cerrar en ventas en más de 3 millones de dólares. ¿Qué les traigo a ustedes a estar como propuesta de inversión? Estamos buscando 500.000 dólares por el 2% de la compañía. ¿Esta es funcional? ¿Nos puedes mostrar cómo funciona? Sí, sí, claro. Este es el sistema más sencillo de nosotros, que es completamente manual. Tenemos sistemas que tienen lector de códigos de barras incluido. Como funciona es que simplemente se lee el código de barras y él automáticamente muestra las medidas. Todo esto, la información sube a internet y tus clientes pueden jalar esa información de internet. Para cobrar, por ejemplo, una compañía de mensajería. ¿Cuál es el que más vendes? El que es completamente automatizado, de 65.000 dólares. Estamos en el 99% de precisión, certificados por la NTDP en Estados Unidos. Ok. Camilo. ¿Cuánto de esos 3 millones que espera este año van a ser del setup y cuánto tiene recurrencia? En este momento es 40% setups, 60% recurrencias. Alto lo de los setups. Pues porque está empezando, pues porque está creciendo, está adquiriendo mucho cliente. Parte del modelo de nosotros, a mediano plazo, es convertirnos en un robot as a service. Que no tengan que pagar un setup de entrada, porque siempre buscamos que la forma de entrar a las compañías sea lo más limpia posible. ¿Y con quién compites allá, Camilo? Nosotros tenemos competencia de sistemas que hacen una sola cosa. Que miden o que pesan o que leen lecturas de códigos de barras o que hacen el OCR. Pero en un sistema completo no tenemos competencia, a nivel mundial. ¿Hay algún escenario en el que la competencia, o sea, le sale más barato a una compañía, digamos que comprar el aparato y no tener el plan recurrente? Sí, sino que es que hay un punto y es el soporte. Entonces, cuando compran la máquina, te dan soporte por seis meses, por un año, por después del año. Hay que estar llamando, hay que estar haciendo mantenimiento. Y nosotros también lo incluimos en nuestros sistemas. Ok. ¿Cómo de largo es el ciclo de venta y cuál es la facturación promedio que tienes por cliente? Ok. Entonces, nuestro ciclo de venta en Colombia es de seis meses a un año. En Estados Unidos es de un mes. ¿Y la facturación promedio, más o menos? Estamos en 800, 900 dólares. Nuestro light-time value es de 54 mil dólares. Nuestro costo de adquisición es de 2 mil 500 dólares. ¿Cuál es tu net revenue retention rate? ¿Lo sabes? No tengo ese dato. El net revenue retention rate es una medida muy importante para negocios como el tuyo porque mide qué tanto mes a mes crecen los clientes que ya tienes. ¿Tienes esa medida? No la tengo a la cabeza. Hoy en día, sobre todo en negocios como el tuyo, es el primer número que te van a pedir inversionistas porque básicamente la matemática de cuánto valora la compañía va a venir directamente de ese valor. Sentémonos tres años adelante. ¿Cuánto va a estar facturando usted y cómo va a estar su estructura de costos? O sea, nos vemos en tres años facturando 40 millones de dólares anuales. ¿Esos tres millones de dólares este año cuánto les van a dejar? Nos dejan por ahí un millón doscientos. ¿Y en el neto cuánto les vale operar a ustedes? En este momento nos cuesta bastante. Estamos todavía quemando plata. ¿Y viniste al tanque por el dinero principalmente o crees que podemos aportar algo de más valor que el dinero? Esa es una muy buena pregunta. O sea, ¿qué es ahorita para poder llevar esta empresa a un nivel mundial y escalar gente como ustedes? Y yo creo que también es lo que estamos buscando nosotros. ¿Estarías dispuesto a que entrásemos con la valoración previa? Así sea con un best team, pero a la valoración anterior. Podríamos hacerla con una valoración de 14. O sea, un intermedio. Un intermedio, sí. Más algo de best team. Más algo de best team. Camilo, te tengo una oferta. Cuéntame. Te pongo 400 mil en efectivo, 100 mil en créditos de hosting en la nube y o créditos de reclutamiento en torre.com que vas a necesitar crecer. Tú escoges como por 3.6% de la compañía, más un 1% adicional de best team a dos años ayudándote en lo que necesites. Me puedes echar si no te sirve. O sea, me gustaría sinceramente que por ejemplo McAllister estuviera y que Mauricio Ollos estuviera y Andrea. Yo me quedo fuera. No, 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 porque contigo no te tenía en el radar. Si no me quieres en el team, yo no. O sea, cualquier persona que sume. No, chao, 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 chao. Ok. Es una lástima que deliberadamente hayas decidido dejarme fuera simplemente porque has hecho un speech desafortunado. A mí me gusta. O sea, no sé si Alex está dispuesto a que compartamos el deal entre varios. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Qué dices, Mauro? Sí. ¿Y Andri? A mí se me invitan al deal, yo voy. Entonces serían 400 mil dólares por el 4%. Sí. Y vamos a distribuir el deal entre cuatro tiburones. Sí. Más de 100 mil dólares en créditos, en la nube y un best-in a dos años de cada uno de ustedes. Listo. ¿Ese best-in de cuánto sería? Ese best-in no, incluirlo ahí también en ese 4%. Él lo que quiere es asegurarse que sí vamos a estar. Andre, pero es que si vamos a mentirar 400 mil dólares, vamos a estar. Entonces serían 500 mil por el 5%, de los cuales 400 mil son en efectivo y 1% en créditos o en la nube o reclutamiento. De una. Yo voy a hacer una llamada, voy a consultarlo con mis socios y ya tengo una respuesta. Esto no es solo que compañías grandes ya tengan la logística, sino los proveedores de esas compañías grandes quieren que esa información ya venga escaneada, etcétera, etcétera. ¿Y pueden exigirle a sus proveedores ni todas esas máquinas en tus sitios? Por el 5%. Tengo una mala noticia, vamos a darle. ¿Tenemos un trato? Sí. Bien. Maravilloso, man. Felicitaciones. Hacer tecnología y exportarla es lo que más necesitamos en este país. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por creer. Felicitaciones. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Estoy muy feliz. Aparte del dinero, yo creo que tener a estos cuatro personajes me pone muy contento porque nos van a ayudar a escalar esa compañía a un nuevo nivel. Este tipo de historias son las que a mí me llenan el corazón de patriotismo. Con todo clarito, un juicioso, un trabajador, ese man es un crack. Llega otra compañía con más plata, les ofrece trabajo y ustedes se van. Yo lo haría. Es más, les tengo una oferta. De trabajo. ¿Por qué viniste? Voy a comprarles. Me puedes echar si no te sirve. ¡Qué genialidad! A mí me gustaría que por ejemplo Macalester estuviera y que Mauricio Ojo estuviera y Andrea. Yo me quedo fuera entonces. No, no, no. ¿Por qué? No, chao, chao, chao. Si eres fan de Shark Tank Colombia no te puedes perder este contenido exclusivo. No, no, no. No, no. Yo, tú, yo mi hijo o mío. No, no. No. No, no, no. No, no. No, no.